Tu cuquito de Atlántico Cardi, cardi para ti, baby Tráigame fuego, que yo voy a aprender Tráigame fuego, soy yo Tráigame fuego, que yo voy a aprender Tráigame fuego, que yo voy a aprender Tráigame fuego, que yo voy a aprender Oh dale, prende, que aquí se hace de to' Que aquí se vale to' Oh dale, prende, que aquí se hace de to' Que aquí se vale to' C, carnes, 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 carnes pa' los tigueres Carne, 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 carne pa' los tigueres, carne, 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 carne pa' los tigueres. La potencia mafio. Acabando. Don Miguelo, ¿quién importa de este teto, Don Miguelo? Rob, Rob. Tiki, 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 mala, mala. Tiki, 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 mala, mala. Que yo voy a aprender, tráigame fuego, quiero carne, que yo voy a aprender. Tráigame fuego, mi carne, que yo voy a aprender. Tráigame fuego, soy yo tu poquito, carne, 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 tigueres. Carne, carne, a los tigres, carne, carne, a ese tigre, carne, carne, a ese tigre Ay, toma y prende, que aquí se hace de ti Ay, toma y prende, que aquí se hace de ti Ay, toma y prende, que aquí se hace de ti Ay, toma y prende, que aquí se hace de ti Traca me puedo gozar, tú sabes muy bien dónde quita la mata del swing, ¿verdad? Dominical Republic, Doño Rosario, Don Miguelo y este servidor, mafio. Pero tú crees que yo estoy jugando. Tiki, 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 mala, mala, tiki, 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 mala, mala, tiki, 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 mala, mala, tiki, 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 mala, wey.